Un arroz con pollo delicioso, fácil de hacer y con ingredientes que todos tenemos en la cocina. Es la receta perfecta para que le prepares a tu mamita en este fin de semana. Para empezar esta receta ya tenemos una olla en la estufa con suficiente agua hirviendo, donde seguido a eso le pondremos una pechuga de pollo cortada por la mitad. Para brindar sabor le ponemos un pedazo de cebolla blanca, tres hojitas de laurel y finalmente una cucharadita de sal. Tapamos y a fuego alto dejaremos cocinar esta pechuga hasta que quede bastante blandita. Ha pasado unos 35 minutos y esta pechuga en teoría ya debería estar bien cocida. Procedemos a sacarla de la olla y la ponemos sobre una tabla donde llevará el siguiente proceso. Ese proceso consiste en ir desmechándola muy bien ayudándonos con dos tenedores. Si no lo quieren hacer con los tenedores, dejen enfriar muy bien y lo pueden hacer con las manos. Cabe aclarar que el tamaño de las hebras de la pechuga pueden dejarlo totalmente al gusto. Si quieren lo pueden hacer bastante menudito o si no, así como estamos haciéndolo nosotros. Una vez terminemos de desmechar el pollo, procedemos a reservar esto un momento. Ahora en un caldero que ya tenemos calentando vamos a ponerle un buen chorro de aceite achotado. Una vez caliente le ponemos una cebolla blanca cortada en cubitos pequeños. Una rama de cebolla larga muy bien picadita. Y finalmente tres o cuatro dientes de ajo bien triturados. Estos ingredientes vamos a ir mezclándolos continuamente hasta que empiecen a transparentarse o a cristalizarse. Luego le ponemos una rama de apio picada en medias lunas. Un pimentón rojo picado en cuadritos bien pequeñitos. Una zanahoria mediana picada en cubitos. Unas arvejas o chícharos al gusto. Y finalmente le ponemos un poco de sal. Mezclamos todo esto no por más de dos minutos, solo es como para integrar muy bien. En este punto es momento de agregar la pechuga desmechada y vamos mezclando para incorporar con todos esos ingredientes. Ahora para dar más sabor a esta preparación le ponemos una cucharadita de orégano seco. Una cucharadita de comino molido. Una cucharadita de paprika. Dos cucharadas de salsa de soya. Y finalmente pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Ya si desean pueden agregarle el caldo que quedó donde cocinamos la pechuga ya que conserva muchísimo sabor. Mezclamos un poco para que se integre todo ese sazón agregado. Y en este punto llegó el momento de agregar 500 gramos de arroz obviamente bien lavado. Le agregamos también 4 tazas de agua, medida exacta para que este arroz no quede ni muy mojado pero tampoco que vaya a quedar seco. Él quedará un poco apastelado. Una vez hayamos mezclado muy bien este arroz podemos verificar la sal y le agregamos si en caso tal hace falta. Amor, aquí quiero resaltar algo. Mira el color tan espectacular que brinda el aceite achotado. Claro mi amor, por eso es que me encanta usarlo. Dejamos que seque este arroz a fuego alto mezclando de vez en cuando para que su cocción sea pareja. Una vez seque le damos una última mezclada y como me gusta a mí lo dejamos en forma de volcán para garantizar mejor cocción. Tapamos y a fuego bajo dejamos que se termine de cocinar por unos 15 o 20 minutos. Y listo, pasó el tiempo y ya podemos servir este delicioso y fácil arroz con pollo. Para acompañar, ¿qué mejor que con una rica ensalada de tomate y cebolla? Y cómo no, una untada de salsa de tomate para que amarre mejor. Ya podemos deleitarnos de este delicioso almuerzo que por cierto, ya que se acerca el día de la madre, pueden invitarla a almorzar esta delicia. De antemano les agradecemos por ver el video hasta el final. Yo soy Ricardo. Y yo soy Juliana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerde que solo lo viste aquí en Recetas para Toda Ocasión. Chao, chao. Definitivamente, este arroz quedó espectacular. Sus sabores muy, pero muy delicioso. Bien cocido. Quedó un poquito apastelado. Ya si ustedes lo quieren así apasteladito. Si lo quieren un poquito más seco, pueden sacarle un poquito de agua. Así que hagan esta receta que yo sé que a ustedes les va a encantar y nos lo van a agradecer. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.